Bueno, muchas gracias, Pato, por recibirnos. Gracias a Senomón, por lo que sea. Sí, por lo que sea. Por favor, gracias a ustedes. No, la verdad, yo como le contaba, se me había ocurrido la idea de venir acá con Eduardo, que me segundo, que fue el nexo entre usted y yo, la idea, ¿no es cierto?, de tener una charla con usted, donde podamos nosotros, como dos músicos jóvenes, digamos, que estamos buscando su lenguaje, armándolo de a poco, viendo cómo hacer, qué hacer, de dónde sacar, y que podamos, digamos, tener de usted un poco de historia y opinión. Usted que ya ha hecho su lenguaje, ha dicho muchas cosas y la sigue diciendo, de alguna manera, desde la composición, desde el piano. Y bueno, primero lo primero, cuéntenos un poquito cómo empieza su historia musical. Sabemos que se pierde allá lejos, pero bueno. No, mi memoria está clarita, ¿no? Porque yo comienzo mi despertar musical, ocho, siete años, y comienzo por escuchar a mi madre que tocaba algo el piano, y me anotan en el conservatorio, y no tenía ni la más mínima paciencia para estudiar la escala, porque... y bueno, y luego abandonando y no ir más, porque ya cuatro, cinco veces, es un mes, ahora sí, que no lo he vuelto más. Este, y bueno, y se me dio por la guitarra. Unos años después se me dio por la guitarra. Porque hay unos guitarreros ahí, y yo, yo, Zafani, y nos tocaba. Mis padrinos, que eran, me mimaban mucho a mí, que eran una pareja de catalanes, que mi abuelo extraer de España, para que las tiendan en negocios, y ellos no tenían hijos, yo era, no tenía un hijo, y yo era prácticamente, hijo de ellos, abuelo también de ellos, muy vinculado a mi casa. Me compran clandestinamente una guitarra. Y mi mamá no quería saber nada de eso. Este tipo, no mamá, es una chico en profiado. Entonces, en contra clandestinamente, no había caso muy bien, no sé, quinta de mi casa, yo iba a las mañanas, y me iba a la casa de Ponce, de uno de los sancuarinos, que tocaba de noche, en los boliches, esas cosas que tocaba a la gente, gente, el pueblo, que trabaja en eso, que vive de eso, y me iba a hacer esa idea. Y va a haber, pasaba. Una pequeña idea, que era realmente un proceso académico, pedagógico, para enseñar, me enseñaba. Como yo le contaba a Fico, la primera vez que se me ponen la guitarra, en las manos, me dice, esta es la prima, esta es la sexta, o sea, o sea, y agarra la guitarra, y le dicen, agarra esto, o sea, agarrate, y dice, toca, a ver, intenta esto. Y me empieza a tocar un, un tango, que después me interesa un tango de Arola, se llamaba Que Noche, un tango dificilísimo, un tango hermoso, bueno, ese tipo de shock casi, bueno, por supuesto, a los tumbos, otra vez viene, viene el, como se llama, el terremoto de San Juan, se va al San Juan niño para Córdoba, y yo, va a San Juan a ver a la familia, o el resto de la familia, me quedo yo en Cataluña, si no, ya siendo más adolescente, empiezo a escuchar, el tango, pero el tango, me fascina Francisco de Carro, y Julio de Carro, es decir, Julio de Carro con su quinteto, con Francisco de Carro el piano, y nada menos el Aureus, y Mafia, el bandoneón, las cosas ultra superior, que ahí empiezan a hacer el tango moderno, el tango que toca a pieza, lo empiezan a hacer, en ese momento, aparece Pugliese, ese tipo, brillante, en su expresión emotiva del tango, y bueno, y yo tengo el lugar de pieza, yo solo, y no, tengo que tocar a pieza, empiezo a reproducir, también, y anotando el nombre del tango, y lo represento, y yo a saber si en ta, entonces, todo en las vacaciones, enfrascaba en eso, permanentemente. Bueno, y después, bueno, así más grandecito, la guitarra se sincera, así más que bien. Y ese es el amanecer mío, sobre todo, después, es la cosa que se hace en el colegio, en un grupito musical donde lo toca, así, tipo de formación así, hasta que compongo una tonterita a los 18 y 19 años y me vengo a estudiar aquí. Y aquí sí, aquí sí, puedo decir que me consolido, como si fuera una cosa así, un témpano que de pronto se rompe así, en el calafate se rompe, el perito moreno. Yo lo conozco, todos los músicos, los que les tocó el otro día, los músicos. Están mostrando que yo todo, menos, menos, tomás de horario, lo conozco después. Bueno, yo me desayuno y yo no venía mal encaminado y ellos me incorporan a ese grupo, y claro, ahí sí, ahí sí aprendo la expresión y la cuestión. Nadie me dice, mira, toca así, toca así, se pescala así o asá, para nada. Pero ahí sí aprendo el porqué de la cosa. El porqué de la cosa es el vínculo que tiene la música popular nuestra, regional, con el medio, con la economía, con la formación hispana que tiene la población, con lo industrial que irrumpe en la vida rural, todo ese tipo de cosas, ahí se consolidan rápidamente. Y bueno, de ahí ya vengo el chico. Tal cual. Algo que no quería que se me escape. ¿Cómo era esto de escuchar las audiciones didácticas en la radio y de ahí sacar, escuchar, tratar de...? A mí me escuchaba una audición a la trama, en esa época era ya la noche, ocho y media de la noche, una audición que se hacía en Buenos Aires sobre la música afroamericana y afroide por Ortijo Deligo. Ortijo Deligo es uno de los tatuadistas importantísimos que tenía el folclore negro en el jazz en Estados Unidos y en el río de la playa. Y ese tipo sí me olvidó. Ese tipo explicaba la cuestión. Explicaba los fundamentos telúricos trasplantados de allá y el ambiente en el clima de esclavitud, el principio que vivía, eso genera ese tipo de liberaciones religiosas en el fondo. Eso es liberaciones de orden religioso para poder seguir sobreviviendo. Eso fue muy importante para mí. Tal cual. Volviendo acá, una vez que usted llega a Tucumán y empieza a relacionarse con la gente de acá y a entender más o menos por dónde se iba acomodando el lenguaje musical propio... Sí, sí, sí. Ahí en ese momento usted empieza a darse cuenta de que entendía la música de tal manera de poder manipularla para armar ciertas cosas para empezar a... Yo tocaba música, era naturalmente en aquella época tampoco, tampoco. Yo sí quería comenzar a desperezarse algo así de modernización vinculada. Aunque ya había músicos que estaban incursionando sobre eso, como los hombres Carrillo, por ejemplo. Pero yo vengo a caer aquí a hacer algo así porque yo... Don Manuel Acosta Villafaña estando un verano en Catamarca, un verano previo a conocer a esta gente, y me dice, ¿por qué no venir? Yo no iba a hacer... Yo estoy estudiando en Tucumán, yo no, 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 ¿verdad? Yo tengo... Marzo es el límite último que puedo tener yo, claro. Y me dice, pero vamos a hacer una temporada de verano, ¿verdad? Por lo más, por lo más, pero va a ir a Calcequí, a la pinta de la Pachamá, a Jújul y qué sé. Y yo me incorporé con esta letra, con otros dos muchachos que también habían sido discípulos de Ponce, que anteriormente había sido en la realma, en el realme del conjunto de Margo Alfonso Villafaña, y fue guitarrista de Margo Alfonso Villafaña, y después se quedó a vivir cuando sabe. Y eso... Y aquí me relacioné con... A través de eso, en una fiesta de Amigos del Gaucho, me relacioné... Me habló... Este... Me habló este... Trejo... El Ñanto Trejo, que voy a decir. Héctor Trejo, buen pianista. Porque algunas cosas tocaba en piano. En las presentaciones, por ahí cuando había piano, Don Manuel hacía hacer unos números a tracción. Esas cosas de variantes, de espectáculos. Son cero. Entonces tú me sientes a tocar y me dices... Que bueno... No sé qué tocar. Y él se entera de que yo vivía aquí. Realmente me dicen... Ustedes... Felices... Se avendría... Fíjate... Tenía... Veintiuno... Veinti años... Se avendría a tocar con nosotros... Y todo... Pero por supuesto... Y ahí fue el género de todo, después conocerlo a todos. Al que yo tenía que repasar que era nada más y nada menos que ser músico. Y yo quisiera... Ustedes... Ustedes... Tocaban el piano... Bien. Tocaban los... Tocaban los... Este fero era... Es... Joder... El piano... Pero después de ser músico, regresa. Y... 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 Si le tocaba el piano... Pero por supuesto... Dejé de joder... Trejo... como voy a perder la oportunidad de hacer lo que me gusta, con gente importante, como ustedes saben, que se yo. Hay un hombre que lo conocía todo. Habrá ido a conocer Chivo Báezal, que él integraba el conjunto al solo efecto de cantar Vidal, nada más. Así era de cerrar con Chivo. Si supiera después lo que iba a hacer. No, ellos ya, el Chivo más corbalán, comportado, que se quedó en Buenos Aires, ya habían hecho el trioyante. El trioyante fue un fenómeno en el país que los Gómez Carrillo lo llevaron a la radio y le ofrecieron un programa el año entero en la radio, para muy buena plata. Y no, Chivo no se disperdaba, ni Corbalán tampoco. Era doctor en literatura. Se quisiera volver. Yo lo reemplazaba por tal, en el tercer agosto. El trío, le trataba unidad a esas cosas. Ese fue el rol de eso. Buenísimo. ¿Cuál recuerda usted que fue su primera composición que dijo, esto me gusta, por aquí va, más o menos? Después le puso por dos años, muchos años. Después le puso música, le puso letra, el Lucho Díaz. Se llama Elegía para Don Jesús. ¿De qué trataba? Esa es una samba. Yo vine a hacer una samba bastante, bastante novedosa para la época. Cuando empecé a escuchar las cosas de Chivo, decía, mírenme a mí, ¿cuál habrá sido una osmosis? O, 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 o el movimiento del éter, del cósmico. Si lograba hacer unas cosas así, vos tenías penas de 18 años. Fue una samba de una gran madurez. Y, y es notablemente nostálgica y cristona. No soy yo, no. No van a creer que yo soy asesino. Más bien cristón componiendo, no, no. No soy casi a la rata con la música. De todas maneras, su música es una excelente presentación para después llegar con usted. Es muy rica. Con su discurso. Eh, alguna vez alguien le dijo, vio que bueno, Eduardo Lagos era un poquito extremista con sus cambios, que alguien lo amenazaba de muerte. Pero alguien le dijo alguna vez, no me gusta, o no deberías esto, o no. No, 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 recuerdo que alguien haya, puede haber demostrado indiferencia, pero no discurso. Pero no discurso. Pero no discurso. Pero Eduardo Lagos era un señor que, no, por supuesto. Por favor. Por favor. Por favor. A ver si hayan escuchado al trigo, Juárez Quiroga Walter. El barco se hacía llamar Walter. Walter. Pero modernoso, formidable. Y otros modernosos formidables que han hecho, por ahí dicen, pulando el tal, los carabajas han descubierto el saxopón. Joder. En esa época, en esa época, los Hawaian Serenaders, grupos de los carabajas, hicieron una banda criolla con José María de Hoyos y el Milita Tamasi, que era cantante popular porque era un morbo, era un trigo formigado, un cuartel, un vocal. Y estos del jazz, y se nos abrió un menor jazz. Y tenían un pianista, me acuerdo, que era una locura. ¿Cómo hay en Buenos Aires? Buenos Aires es tipo de primerismo, de cine, de cien. El Tiago te toca cualquier cosa. Se toca en el mundo. Y realmente esos tipos sí que han hecho, han hecho una banda, una banda de música, pero sonaba formidablemente bien, ¿no? Joder. 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 y a la pucha. Llego un poco a la composición, cuando se componía, bueno, tal vez hasta el día de hoy, ¿se ha dejado llevar más por lo que era la inspiración o también había un trabajo más intelectual, de cabeza, de bucana, o de...? No, la inspiración pura, intuición pura, yo no puedo hablar de técnica. Después que ya he sido lo que era, he sido lo que soy, cuando hice el conjunto vocal, le decían a que le escribimos que era, porque cuando teníamos el conjunto portórico universitario en el 54, que ya era un grupo de cámaras, como la estructura que hace que el otro día grande, bueno, era un instrumento por voz, no, le tocaba grilo, por ejemplo, o sea, todo esto estaba, tipo a serio. Y yo le dictaba los arreglos y los escribía Pepe Coñato, José Coñato, que era de la simpática, que era... Cuando hice el conjunto vocal y empezamos a trabajar y al cuarto día ya se me han olvidado el pedazo de aquella, el pedazo de esta, me he puesto a recordar lo que en la escuela primaria iba, esas lecciones de cinco o seis lecciones de piano, en la escuela primaria nosotros en el cuarto y sexto grado se enseñaba Sorferio, y Sorferio cantaba, entonces eso uno saca, porque el principio matemático es irreversible si uno supone pensarlo, entonces hablando así, la voz, con la guitarra, sacando las voces, esto así, esto aquí, esta altura va, da, no va, da, así, ya está, y yo cojo un fotón, un grupo vocal, buena suma, fue un grupo vocal, y bueno, y en el 63, yo me acababa de casar y fuimos, fuimos en el viaje, otro viaje de boda a Buenos Aires a grabar, a grabar en Colombia, nada menos. Y ese año sacamos el, es decir, la revista folclórica hacia el raconto del año anterior, más o menos, al marzo, el año siguiente, y nosotros ganamos, tuvimos entre los cinco mejores discos del, en el cuarto puesto, cinco mejores discos del año, por eso, ganamos el premio a la mejor cárcel, que el gordo Sánchez Vera la hizo en Buenos Aires, estaba la grabación, se trata de loco, arrancó, bueno, en la pensión, arrancó uno de los tableros del ropero, y ahí hizo la filografía, ¿no veis que ahora la viste, esas voces están ahí, de negro y amarillo? Bueno, ese es el chino se ganó, primero, 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 y Colombia lo puso, lo, 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 lo afiló, y lo afiló, y lo afiló, hasta que lo logró incorporar como jefe del diseño gráfico del Colombia, un talento bárbaro, el gordo no era la bolilla, esa cosa no importaba, la creación era una cosa permanente, el gordo, no, no, si, ni un tipo de drama, no, siempre jugando, hacía la cosa jugando, es como quien jode, pues, porque se necesitaba tener, este, presencia de ánimo, yo ya no era un chico, ya tenía 30 años, ya era profesional, que sí, le decía al gringo, al leal, un gringo inglese, que era el que no ha logrado, ha dicho sí, ya van a grabar, y bueno, pero nosotros tenemos 5 de la semana, yo levanto, levanto un compromiso de grabar y dice, ya, grabamos en 48 horas, el gringo, este va a ser el repertorio, y este es el orden del repertorio, A y B, y este va a ser el carácter, que lindo, que sí, va a querer decir, pero que te crees vos, ustedes, nosotros éramos nadie, pero así éramos nosotros, sin ninguna pedantería, ¿no? No, seguro. Y ganó el premio del mejor repertorio. ¡Ah, mierda! Epa, parecieron dos cosas, ¿eh? Y teníamos ofrecimiento, porque dábamos, trabajábamos, emocionábamos. Nosotros, vamos, vamos. Uno estudia medicina, el otro estudia medicina, el otro el empleo del banco. No, vamos, vamos, nosotros, esto lo hacemos por, por, para divertir, porque lo puto. Claro. Digamos más. Pero no mezclemos los mayos. Eso fue el distinto. Seguro. ¿Cree usted, a lo mejor, yo creo que sí, pero, que ese hecho de tener una profesión aparte, o tener, digamos, más espacio para jugar y descubrir, lo llevan a uno, digamos, por más caminos nuevos que si uno tiene que pensar todo el tiempo de cómo llenar la libreta con actuaciones y con cosas. Sí, y cómo llenar la panza, cómo ganarse la vida, por supuesto. Nosotros en el grupo, el Chivo era, el Chivo era jefe de depósito de la Piristonia, ¿me acuerdo? Jeje, jeje, cubierta. Ser un chico era técnico de obra sanitaria. Corbalán era profesor de la universidad. Peñato Trejo trabajaba, trabajaba en el ferrocarril, en la parte contable. Y Creibon era subdirector de la biblioteca de la Universidad de San Francisco. Todo trabajaba en otras cosas. El goce de reunirnos. El sábado, por ejemplo, asistirte y tocar tubo o tal. Ese era el goce, era el goce. El goce de estar... Salía de una estación buena, aquí la va a ocupar. ¿Pero jamás, jamás pensando que eso, haber tres pesos? No, no, para nada. Para nada, para nada. Seguro. Eso da una gran independencia, ¿no? No, por supuesto. Para aceptar y para equivocarse. Ya. Así es. Bueno, me imagino que yo tenía la pregunta hecha, pero me imagino que no tanto. Si en algún momento le preocupó o empezó a ver que lo que estaba haciendo podría tener una trascendencia y que... Sí, pero nunca me preocupó por el problema mercantil. Claro, sí. Claro, no, yo le hablo de... Para nada, para nada. Exacto. Para nada. Tal y cual. Y el chivo, ya empezaba a ser el chivo, vaya a dar en el país, ojo. A través de leer, de vínculos, bueno, el chivo empezaba a ser mirado por un tipo en serio, cosa que era... Estaba bien. En esa época se valoraba bastante esa actitud. Ya, conjunto, empezaban a grabar las cosas del chivo, y todo tipo de... Bien. Para usted en su vida, ¿qué han significado Pepe y Gerardo Núñez? ¿Cómo? Para usted en su vida, ¿qué han significado Pepe y Gerardo Núñez? No sé, amigos míos. No sé, amigos míos desde que llegaron acá. Desde que llegaron acá y que yo lo escuché una vez en una reunión, duro. Sentí cantar. No por lo que cantaban, que era... Sino por lo que componían, ¿eh? Porque componían más que todo Pepe. Este... Sí, ese es el valor, sí. Bien, ¿eh? ¿Quién es otro...? Bueno, usted nos contaba hace datos por ahí que había alternado con el Pucci. ¿Quiénes otros eran muchachos de esa época que se encontraban en la bohemia, con los que se cruzaban, con los que pudieran intercambiar...? Y Juan Faluzco, ¿sí? Se va a afeitar. Juan Faluzco. Con una predisposición y una destreza muy especial. La verdad era... Es muy bien. Es inteligente. Tipo, además estudiaba, después estudiaba en la facultad... Se formó integralmente como universitario. Un criterio de universitario. Un país importante. Juan Faluzco. No, no es como nosotros, Juan Faluzco. Aparte de la otra línea del folclore, que eran... Claro, sí. Tucutucu... Sí, sí. De otra. Mirada diferente sobre una misma cosa. Sí. La proyección folclórica... Otra, de otra manera. No nos interesaba a nosotros. Claro. Ya se había producido la escisión de los años sesenta. Donde dos líneas son tan claramente diferenciadas. O sea... Toma Ancagua, por un lado, nosotros y otro grupo. Los de Salta, la Voces de Duay, todos los festivaleros. ¿Eh? Lo que se pretende, cada ocho. ¿Eh? Lo que se pretende, cada ocho. El cantado. Eh... bueno. Eso es... Grupos comerciales, digamos. Claro, sí. Claro, sí. Y bueno... Después vienen... Esos son los granitos que a mí me resulta... Es... Incomparable. Eh... Por su modernidad y por su capacidad para introducir silencio. Las cosas que los canales, digamos. El señor que... Altísimo. Sí, sí. Sí, sí. Sin grande estrencia. Esa es la gracia. Oye... Hoy en día también un poco la gracia de Juan Falu... Esa también... Por eso. Es tipo de las cosas sobrias. Es ahí está. Y eso era así. Sí. Eso era así. Y unos años aprendió a no tocar, que es más difícil que aprender a tocar. Así es. Y que eso lo van dando los años. Sí, sí. Eso van dando los años, sí. Y eso es lo que uno después disfruta mucho más. Sentarse, ver y escuchar a la persona que... Ya sabes qué decir y cómo decirle... A mí me influye físicamente. Me escuchamos mirriado, flaco. Yo soy un... Enseco de... A veces un poder público, qué sé yo... Con otro arranque. Y sí, este... Yo muy enamorado de la vida interna de las canciones. La vida interna, la armonía de las canciones. Para mí eso es recongra, claro. Y eso viene de escuchar la vez, de escuchar... Escuchar esas formulaciones espectaculares. Seguro, me imagino que usted ya de joven debe haber encontrado, ¿no? La... Que ciertas... Secuencias de acordes, que ciertas cadencias... Por supuesto. ¿Acompañaban mejor o peor una letra o un pasaje? Por supuesto. Por supuesto. Evidentemente, sí. Me imagino que para usted eso debe haber sido... Por haber sido de chico muy observador y oyente... Se debe haber dado naturalmente, aunque por supuesto poniendo mucha concentración... Sí. Especialmente algo que... Así como hay gente que tiene una hermosa voz natural... Y tiene... Puede cantar naturalmente así, ¿no? No le gusta el canto. Porque tiene una voz... Una dotación del instrumento de arganta. Yo tenía una especie de, de. De.. De, Una memoria musical asombrosa, eso de... Yo mismo me asombro desde una... ¡Memoria musical! Y otra cosa de sentir... Es decir, Aparte de recordar... Cómo armar... Cual es la expresión... Que complementa una melodía... Y... Y... La lifting. Lo conocen. Yo tampoco estudo de argonea. El... Bueno, está de acuerdo, está de acuerdo, pero bueno, digamos, la gente que llega a entender de cierta forma la música, como usted, a veces no necesita todos los tecnicismos y todas las cosas, puede guiar el oído y un sentimiento, ¿no es cierto? Yo quizás me hubiera gustado, cantabaca no estaba dotada, como es ahora, de gente y de métodos de enseñanza que son mucho más abiertos, empiezan desde otra posición, esas cosas así de escribir a máquina en el piano, no, no, no toleraba, no era lo que yo quería sentir, me iba más rápido en las cosas, y las sensaciones, había una disprepancia, una colisión entre las dos cosas, eso me llevó a, como rebelde, a decir, no, no, no voy a soportar. Entonces, si hubiera técnico que hay ahora, qué sé yo, quizás me hubiera gustado estudiarlo. A mí, una vez, Carlos García, que no es Charlie García, ni tiene nada que ver con Charlie García, que era pianeta de tango y hombre de la música, que dirigía la orquesta de Buenos Aires, junto con Carello, que tenía la cuidad ya muerta. Yo visitaba, cuando era suciente de hacina, ya estaba en el 538, iba muchísimo a Buenos Aires, y siempre me contaba con Miguel Ángel Treco, el hermano mayor del ñato Treco, muy amigo de Cerúsico, y Rampiani, 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 todo el espectáculo, el estudio. Y ellos tenían una audición en el Radio Esplendia, al mediodía, como a las dos y media de la mañana, media hora de música folclórica. Dos pianos, y el Gordo Navarro, un muchacho que hablo de Buenos Aires, lo conocí mucho, de la guitarra base, y Mito García en mi guarda. Mira los cursos que hablábamos, Carlos García y Miguel Ángel Treco, dos pianos, Mito García en mi guarda, y el otro que hace a base. Yo le iba a ver, entonces, un día, ante la audición, y qué novedades tenés, mira el cuchillo, una samba, y le toco la samba del guitarrero. Y le toco la samba del guitarrero, y le toco la empián ahí, en el patio, amante de la versión. Y ahí empezamos, dice Carlos García, y usted, doctor García, no, no, yo soy el contador, esto es el catamato. ¿Por qué no se viene aquí, si yo le decía, yo no recorro nada en el juego? No, Carlos García, yo no quiero, yo no soy profesional, yo me peleé así. Ay, qué que se veía, el cantador, el disco educado, pero que había ahí también, que he escuchado. Buenos Aires, Buenos Aires tiene todas esas cosas. Vio que hay quienes dicen que por ahí, haber ahondado, sobre todo músicos ya consagrados, que he escuchado por ahí decir, con un poco, también con un tono medio chanta, pero, que por ahí, digamos, haber estudiado, metidose más en la cuestión académica, ¿creen que les hubiera quitado un poco de esa esencia, de esa inspiración que ya traían? ¿Usted cree que podría haber sido así, o no? Yo no creo, en ese caso, en la generalidad, hay particularidades que probablemente sí, pero hay otras que no, la técnica ayuda mucho, ayuda mucho. Seguramente. y no lo es que si no hubiera que poner al máximo dominar el instrumento y tener solvencia, lo dice Ahlmaud, Los Caras Neys por ejemplo. Si, si lo decían. Lo decía Néstor Cicard y que era el pianista de los huacaguanas de él y que tocaba en el conjunto con los tres veces, y por, se la, hacía lo que quería el diálogo. El paso es que nosotros vemos también, muchas veces... Pero eso ya también es una cuestión personal de cada uno... y muchos chicos que se quedan en la academia, en la partitura, y no llegan a experimentar ellos mismos con la música, hacer su relación, por ahí, eso también es lo que pasa. Pues yo creo que eso depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno. Si no escuché, no hubiera podido hacer lo que había hecho, ya no sabía. Si bien no era un pianista técnicamente para tocar el Chopin, lo de él lo tocaba muy bien y lo armonizaba muy bien. Y además tiene implicación para dar y regalar. Entonces esas cosas no creo que se pierdan porque el tipo estuvo vivo. No, eso es una cosa que es anterior al tipo, anterior a la presencia del tipo en las cosas. Son maneras de ver el mundo. Otra cuestión. Usted indudablemente ha sido desde niño muy talentoso, ha traído un talento particular para la música, pero no basta con el talento, hay que ponerle mucho laburo en sí. Ah, sí. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que saco las pilas de arreglos así, 100 arreglos entre voces y orquestas, ¿no? No se hacía lápiz, toda la cosa, mujer antes. Ahora con el pop-dor, todo algo. El pan comido. Pero ahí se hacía, ¿eh? Después el laburo. La gloria, ¿sabes? La gloria es el artífice del dinero. Porque me ha bancado, que ya vamos a cumplir 50 años de esta sábado. Me ha bancado, si era una chica con una presita. Me ha bancado toda la vida en eso. Sábado, domingo, ¿eh? Te escribimos música. Y yo, no, vamos para allá, vamos para allá. No, no. Le escribí. Sí, sí, nuevamente, sí. Y este tenía su... Digamos, la composición era... Usted dice que surgiera la inspiración. Pero tenía como momentos durante las semanas fijos para decir, me siento a trabajar más alto, arreglo o...? No, no. Pero en el paguero, estaba trabajando en el laburo. Pasaba una musiquita... Y... Y poner a charquita. Y... Me propesa de la musiquita, pues... Cada vez tomás nota para no olvidarte. Nada más. No, no. No, no. No, eso sí, no. Al día me siento, no. Eso no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. Y este, ¿qué, qué... ¿En qué sistema, en el... ¿En la armonía o en la melodía? ¿Qué es entre primero? Son conjuntas. Es decir, no hay melodías sin armonía para mí. ¿Qué piensas del lugar que, por ejemplo, hay muchos arregladores como que a la armonía original de una canción como que no se le respeta mucho? Como que la melodía es la canción y con la armonía se puede hacer cualquier cosa, se rearmoniza mucho. Yo creo que la armonía, yo más bien creo, no abro juicio sobre eso, no me siento capaz de eso, pero sí creo, sí creo que lo que el compositor, lo que el compositor pretendió es lo que hay que repitar. Y no es el sentido de propiedad de la canción, sino por respeto a la creación. Yo no puedo ir a agarrarlo a Bach y usarlo a tocar como a mí, sino de Bach y la gana. Puedo hacer un Bach más media vez, pero yo no lo tengo que estar. Por ejemplo, lo que hizo Waldo de los Ríos. A mí me pareció una cosa rescatable, no lo ideal, pero ayudó a popularizar cosas. Para que la gente escuche de una manera. Le introdujo un toque de rítmica a la cuarenta de Mozart. Y no se hubiera enterado. Y llegó a tener cierta difusión. No es la cuarenta dramática que es la de Mozart, pero es la armonía absolutamente de Mozart. Es Mozart. Bueno, así es la cosa. Como Friedrich Gulda, en jazz también, a ver, pues, con el loco y con otro y con el loco. Lo cual toca a dos pianos. Cosas bellísimas. Pero con respeto por el sentido original de la cosa. No quiere decir que va a copiar exactamente. Pero sí que no pierda, esencialmente, el lenguaje en el cual creó. El creador ha hecho una creación que hay que respetar. Siempre hay que respetar al autor. Por eso parece como si hay que algunos cantores que se le hagan a gritar y escuchar. Como decía el chico, para saber que es de uno hay que hacer del ADN a la canción. Claro. Entonces, sí. Claro. Y eso es cierto. Una... a ver. ¿Qué significa el piano en un sentido global? Bueno, para mí el piano es el instrumento que al final y al cabo yo he tenido que seguir tocando y ya me he hecho del piano. Bueno, pues si toco ser úsico, se casa en segunda noche, se va a vivir a Catamarca en el 57-58, no me quedo aparte en el estilo que yo agarraba el piano del conjunto, para lo cual originalmente vivían al lado. Y bueno, de ahí ya no piense. Sin dejar la guitarra para acompañar ese tipo de cosas, pero yo tocaba bastante bien la guitarra. Ah. Aunque no, que no crea que... No, sin dejar eso. Lo tocaba bastante bien, eh. La grabación de Chivo es el texto. Y eso que la grabación de Chivo ya tardía, ya había ropa acompañando un poquito a él, pero antes de eso tocaba bien estar... tocaba bien. Sí. ¿Ahora usted se siente más cómodo al componer, sentarse el piano? Sí, sí. Sí, sí. Algunas cosas he hecho por la isla, pero con el piano, sí, el piano, sí. Pero me da el soporte de la armonía más práctica, es decir, tengo más práctica para expresarme más rápido en el piano que en la guitarra. Perfecto. A ver, si hoy se sienta el piano y toca, ¿de qué cree usted que habla como toco? Yo hablo de una música que probablemente haya percibido de niño, de adolescente, y le doy una expresión a mi manera que represente el momento en que yo vivo. sin estereotipos, porque la gente cree que, porque vive en el siglo XXI, va a dar a hacer cualquier cosa, y eso no hace. Pues deja de ser uno. Yo sigo siendo yo, con 80 años encima, sigo siendo aquel tipo, musicalmente hablando, aquel adolescente, recién odia, odia. Yo decía por ahí, a mí, yo vengo de familias catalanas, así, no valía de madre catalana. Yo me he criado entre catalanes, de familiares catalanes, amigos catalanes, entiendo el catalán. Hablaba bien chiquito, y es probable que a mí me haya nacido a buscar algunas cosas catalanas, son preciosas. Y eso está en el cancionero, en la introducción. Es probable que eso haya influido bastante. Bien. Bien. Otra cosa, ¿a qué música estás escuchando Paul, después de haberla escuchado tanto? Jazz. Jazz, jazz, jazz. Es una cosa clásica. Jazz, jazz. ¿Quiénes en particular? Jai Tango. 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 Si uno nació de huevo en la música, bueno, es difícil. Si uno es de vivíparo, sí. Cuando uno tiene el hilo conductor, inconsciente incluso, hace que uno entienda las cosas mucho. Él fue así. Mi viejo era Gustavo Ramón, o sea, parrista, no sé qué nombre, pobre. Me llevaba a un lugar del parquecito y me llamaba Ochoa. Y yo llamaba Padula, en Catamarca, un lugar que se llama Parquecito, me diría todo allá. Yo iba Padula con un poco y menos. Una de esas cosas la absorbe. La absorbe. Que fue un gran músico. Todos esos tipos representan, representan la identidad rural industrial de Tucumán. Él, el otro, el autor de la samba más famosa en Europa que tenemos nosotros, que es la... El año, el año, el año, la enseñanza. Este... El carbono. El filo de carbono y el filo de carbono. Sí, sí, es la razón. Uno escucha, hay que... tienen que agarrar y escuchar las grabaciones del Común, por ejemplo, del Paduca. La samba del Paduca. Yo... no sé, yo... Un Tucumán. El Turbán es un islote. Un islote de todo lo que es la... El NOAA, ¿no? No, Tucumán. Ahora podrá estar deprimido, o de alguna manera, en una capa caída, pero en la época de Tucumán, era Buenos Aires. Con su personalidad. Y esa personalidad es... No, aquí hay una industria. Lo industrial no es lo mismo que lo rural. Pero la industria de Tucumán siempre ha sido una industria rural. Especial de azúcar en todas partes del mundo. Es una mezcla de las dos cosas. Se nos puede evitar. Y esa cosa semi-urbana, o urbana ya, de poblaciones que nacen alrededor de una industria, es lo que configura la forma de... Y además, este... La... La relación... De... De inmigrantes... Llegados a raíz de esa industria. Los valles mezclados con las chacadas de Santiago. Todo ese tipo de cosas. Configura el clima social para que dé un resultado diferente. Es decir, distinto, levemente distinto, esta música. Y... Eh... A ver... ¿Dónde cree usted que... Se asienta hoy el futuro de lo que es... La canción popular, principalmente el folclore? Y eso ya... Eso es muy difícil. Yo no me atrevería a hablar. Pero este... Estamos ante un fenómeno donde los últimos... Veinte años, veinticinco años, treinta... Donde los medios... Los medios ya no eran los de antes. No era la radio que uno prendió. Y que se llamaba... El dúo en Interpache. O Atahualpa Yusmaki. O Gómez Carri. O Ortiz. O le digo... Comentando. O... O la vida de Schubert. No. No era la radio. No. No. Hay ocho millones de propuestas y... Ocho millones de propuestas y muchas propuestas... Este... Yo estimo... Es una apreciación mía... Todo el fenómeno este de las comunicaciones de masa... Van tendiendo a... A neutralizar la individualidad de la gente. A convertirla en una herramienta, en una masa... Y se va a comportar de una manera detenida si yo hago las cosas bien. Lo que antes se hacía por la fuerza, ahora se volvía... Muy sutil. No hay ningún forzamiento. ¿Verdad? Dice... No. Usted es libre de escuchar. Vienes libre cuando a uno le meten ocho millones de cosas... Cada... Cada segundo a la cabeza. Es muy difícil. Hay que tener una preparación previa. Y uno puede hablar porque uno ha vivido toda esa transición. La aceleración de los medios de comunicación y de la información en general es terrible. Si yo tengo tres informaciones, puedo elegir entre tres. Si yo tengo ocho millones de información sobre la misma cosa, es probable que no. Probable que no pueda elegir. Es probable que no pueda elegir. Si es... El exceso de información también es desinformación. Al menos es dispersión. Sí. Es neutralización de la individualidad. El individuo deja de ser individuo. Sí. Se matan los criterios. Hermoso... Hermosa herramienta para gobernar, por ejemplo. Evidentemente. No sé. No sé. Aquí en la China, en Rusia, para que ustedes digan. En los países árabes, por ejemplo. Desinformar. Y listo. Si no, quizás sería imposible gobernar, ¿no? O no, no sé. Sí. Sí. Es un debate abierto. Es un final abierto. Bueno, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La verdad, husmeando, buscando entre toda esta oferta interminable de información, no encontré yo, particularmente, algo como esto. Una charla. Sí, así es. Y sobre todo, así, de changos chico, como quien dice, a un chango grande. Así. Chicos, como dicen ahora. Los chicos, dicen. Claro, esa conversión que ustedes tenían. Un mes antes de morir, ese chupanqui vino a cenar una noche aquí. Pero desde las 4 de la tarde, anduvimos por acá por hierro, y nos traje a pasear. ¿Dónde? ¿Dónde quiere ir? A hierro, bueno, vamos a hierro. Y nos sentamos allá, en lo que era García, frente a lo que es el shopping. El shopping que estaba ahí, en la, en la, de la Vera, allá afrente había un volvoyay, policía, o sea, le decíamos hace, nos sentábamos, tuvimos 3 horas hablando. O sea, la fuente de, la fuente de, 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 de esculturas y de conjunto de experiencias que tiene. Eso, eso enseña muchísimo, porque, enseña muchísimo. Eso fue. Eso es lo que pretendíamos. Salvemos la distancia, por favor No, seguro, pero nos vamos con las alforjas gorditas Muchas gracias Haciendo ganas de tu físico Muchas gracias De Padula Amén Amén Amén